¿Qué es lo que se ha hecho? La organización sindical para ver la situación de poder buscar la basificación de ello, ya primero de octubre, se dio el comunicado por parte del gobernador, el licenciado Francisco Javier García, cabeza de vaca, de que se iniciaba con el proceso de basificación de los teachers de inglés. Ya se hizo el comunicado, es un compromiso ya del gobierno de basificar a todos los compañeros maestros. Natural, esto va a llevar un proceso. Estamos en espera de la información de ese proceso para poderlo informar en tiempo y forma a quienes laboran en ese programa y que se vean beneficiados. Porque ellos han trabajado con toda su responsabilidad, pero carentes de la seguridad social. No tienen atención médica, no tienen prestaciones, no tienen licencias, no tienen nada en lo absoluto. Entonces, ya una vez basificados, ellos pueden tener todas esas prestaciones sociales y seguridad social que requerimos todos los trabajadores.